región del país. Así es, en nuestra tierra, buscamos recorrer las regiones del país para resaltar justamente la riqueza cultural, las costumbres, pero también los problemas. Porque existen problemas, pero existe el otro lado que es totalmente positivo. Jesús Miguel Calderón está en Iquitos, desde el puente del río Nanay. Jesús, muy buenos días. Buenos días, Joana. Buenos días, Omar. ¿Cómo estamos por allá? Mira, aquí tranquilos, realmente aún no hemos desayunado, pero estamos viendo a la gente cómo desayuna en el restaurante Los Agachados, como ustedes pueden observar en estos momentos en la tele. Y nosotros estamos felices y contentos de llegar. Yo estuve hace un mes acá, ¿no es cierto?, por otro motivo. Vengo aquí hace más de 20 años, llego aquí a Iquitos, pero realmente por todo lo que he visto de temprano con todos nuestros compañeros, nuestro productor, nuestro corresponsal, Kevin Rolando. Podemos decir que la verdad que no hemos cambiado mucho, no hemos crecido mucho, faltan oportunidades. Y aquí tienen ustedes, frente a ustedes, el famoso puente Nanay. Más de 2.000 metros, más de 2 kilómetros. Ingresas a la zona que ha sido cerrada por el reciente problema que hubo aquí, de un asalto a una pareja. No es cierto que ahora el papá y mamá están presos, acusados de dar muerte a su bebé de 11 meses, etcétera, etcétera. Continúa la investigación. Y este es el puente Nanay, por si acaso ir a 60 kilómetros por hora, no puedes ir a más, pero como pueden observar a esta hora, a pesar de esta monumental obra que parece realmente un elefante blanco, cuatro gatos pasan desde temprano. Muy pocos vehículos, no es usado como debería usarse, o como si de O, quién sabe. El puente está terminado, pero cuando termina el puente, ¿qué cosa vas a encontrar? Encontré un mototaxista. Y le pregunto, ¿qué tal? ¿De qué te ha servido el puente? Le pregunto. Y me responde. No sé, sinceramente, yo soy venezolano, me dijo. Un venezolano a bordo de un mototaxi que hacía servicio a la comunidad, a los miembros de la comunidad de Santo Tomás. Le pregunto a una señora y le digo, ¿qué tal el puente, señora? Mire, semejante puente, qué lindo. Cruce el puente Nanay. Y saben lo que me responde. No sirve para nada, me dice. Y todos nos miramos sorprendidos a una monumental hora de más de 650 millones de soles que termina en un terreno baldío, sin continuidad. Con una pista, entre comillas, con un camino, ni si camino, ¿qué camino? No es nada. Acentuado, que no nos lleva a ninguna parte. No se ha terminado esta obra. Esta obra continuaba con una carretera. esperando que alguien recuerde a todas estas comunidades que necesitan sacar sus productos. Un esfuerzo más a las autoridades de Iquitos Loreto. Pero, en fin, pero por lo demás, esta gente sigue trabajando, nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra tierra sigue trabajando, sigue tirando para adelante a pesar de los problemas. Ha bajado el nivel, el nivel del dengue, por ejemplo. Kevin Rolando, ha bajado el nivel. Sí, así es. Pasamos de los mayores contagios, que eran 600 por semana, actualmente a 150 por semana. ¿Cómo está la ola delictiva? Terrible. Es más, en esta zona, como podemos ver a la distancia, se encuentra la parroquia Pescador. Allí hace poco, asaltaron al párroco. Lo ataron, recuerdo que tú diste la información. Kevin Rolando, nuestro corresponsal, nuestro representante, la voz de RPP acá. Pero, antes de despedirme, miren las casitas. Acércate, por favor, compañero, compañero para la tele, para el Canal 10. Aquí están las casitas. Fíjense ustedes las clásicas. Esta casita está en 60 años acá. Miren ustedes, no ha cambiado absolutamente nada. A dos aguas construidas, unas columnas de madera que sostienen la casa, porque cuando crece el río Nanay, llega hasta unos 30 metros arriba. Según la información de los propios moradores. Exactamente igual. Hace 30 años. Pero para ya no llorar, parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. El desayuno y terminamos con esto, por favor. Y después vamos a seguir por otros puntos de Loreto. A ver, desayuno, desayuno. Voy a ver. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está el desayuno? Bien usted. Caramba, bienvenidos. Mira tú, ¿ves ahí? Oye, está bueno ese plato, hermano, ¿ah? Buenos días. ¿Qué plato es? Sofa. Caramba, mira tú. Señora, ese platito chiquito que está ahí, ¿cuánto vale? Siete soles. ¿Cuánto? Siete soles. Siete soles. ¿Qué tal menú? ¿Cómo decía? ¿Ah? ¿Cómo se llama esto? ¿Esto que está acá, qué cosa es? Patacones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Papollo? Hay uno que ahora... ...de los chiquitos. Y por lo demás, queríamos, queríamos de alguna manera, de alguna manera, digamos, decirles a ustedes que vamos a volver en cualquier instante con más información. Esto es chiquitos, esto es nuestra tierra. Sigamos avanzando. A pesar de todo, hay una ventanita de esperanza. Chao, compañeros. Regresen en cualquier instante. Que les vaya muy bien. Provecho. Muchísimas gracias.